¿Qué tal corazones? Bienvenido un día más a mi canal de cocina Recetas Anita. Para los amantes del chocolate, hoy traigo un postre sin horno que seguro que te encantará. Es ideal para cualquier celebración, cumpleaños, fiesta. Los ingredientes os los dejo escrito abajo en la cajita de información y al final de la videoreceta. Los vasitos que voy a usar son estos de 125 ml. Las cantidades que voy a usar son para 6 vasitos. Vamos a partir en trocitos pequeños magdalena, bizcochos que te hayan sobrado, sobao, bizcochitos de soletilla, lo que tengas en casa. En cada vasito se añade un poco. Añadimos encima caramelo de chocolate o sirope de chocolate, ya comprado. Se reserva y haremos el preparado de chocolate. De los 600 ml de leche, 500 ml está en la olla, que es medio litro, y 100 ml está en la jajita. En esta leche se añade un sobre de cuajada. Ligamos bien hasta que se disuelva. Una vez ligado, se reserva. La cuajada se comercializa en Europa. En América no se suele comercializar y es difícil de encontrar. Si en tu país no la encuentras, puedes usar gelatina neutra en polvo. Para este postre sería un sobre de 10 gramos. En vez de la cuajada, añadiría la gelatina neutra en la leche para que se hidratara. Y si usas gelatina en lámina o en hoja, sería 6, pero en vez de hidratarla en la leche, lo hidratarías en agua. En el medio litro de leche, vamos a añadir 150 gramos de chocolate negro de postre. Se añade 25 gramos por cada 100 ml de leche. Lo digo por si queréis hacer más cantidad para que lo tengáis en cuenta. Ponemos la leche en el fuego o en la nace. Estaremos moviéndolo hasta que rompa a hervir. Cuando vemos que está hirviendo, se añade la cuajada. Seguimos removiendo hasta que vuelva a hervir. Tenemos que dejar hervir el preparado sobre un minuto. Os comento que si usáis la gelatina neutra en polvo, se añadiría ya hidratada la leche. Se apagaría el fuego y estaríamos removiendo durante dos minutos para que se disuelva bien en el preparado de chocolate. Y si usáis las hojas de gelatina, pues se añade ya hidratada y seguiremos removiendo también durante dos minutos, pero con el fuego también apagado. Una vez listo el preparado, se rellena los vasitos que se ha elegido. Si vemos que hemos manchado los bordes, pues se limpia para que tenga mejor presentación. Cuando esté todo relleno, lo dejamos enfriar y en menos de una hora estarán fríos. Se puede meter en la nevera para que enfríe antes. Montamos la nata para decorar. En otros países, a la nata se le conoce como crema de leche o crema para batir. Tiene que tener más de un 35% de materia grasa. También se le añade chantilly en bote que ya viene preparado. Y es solo añadir por encima. Ya lo que os resulte más fácil. Esta nata viene ya azucarada. Si la compras sin azúcar, puedes añadirle una cucharada de azúcar glas. Para que la nata monte bien, tiene que estar muy fría. Las varillas las metí unos minutos en el congelador. Se decora todos los vasitos con la nata. Partiré trocitos de chocolate para añadirle un poco. Se puede decorar con lo que más nos guste. Con piñones. Con pipas de calabaza. Cacao en polvo. Almendras. Coméntame cómo te gusta a ti. Ahora lo probaré para que veáis la textura que tiene. Pero antes, os quiero recomendar que cuando entréis en mi canal de cocina Recetas Anitta, entréis en lista de reproducción. Y allí encontraréis una lista de postres y tartas sin horno. Con más de 28 recetas. Ya es el momento de que veáis la textura que tiene. Mirad, mirad qué textura tan cremosa. Mmm, qué rico. Un sabor delicioso. Mirad cómo se ve el caramelo de chocolate, ligado con la textura de los trocitos de magdalena. Os va a encantar. Coméntame con cuál de las decoraciones te gusta más. No te olvides de pasar por mi canal y ver mi lista de reproducciones. Si es la primera vez que ves mi canal, te animo a que te suscribas y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de mis recetas. Recuerda que suscribirte es completamente gratis. ¡Gracias!